Sí, estamos aquí muy contentos de estar participando, desde ayer llegamos y bueno, estamos iniciando. En su caso, creador de las normas ISO a nivel gobierno. Bueno, me ha tocado conducir estos trabajos desde hace 10 años, efectivamente fui electo por 45 países para este grupo que tiene a su cargo la creación y conducción de este proceso para normas de gobiernos locales. Y bueno, recién se aprobó la 18091, que es la primera norma sobre calidad en gobierno local. Y la idea es que esto pueda servir para el tema parlamentario. Entonces, en eso estamos explorando aquí en Salta. La adecuación de las normas ISO justamente a nivel parlamentario, ¿qué beneficios trae para la democracia? Bueno, tiene justamente como propósito tener muy claro qué es lo que un gobierno local no puede dejar de hacer. Y a nivel de un estándar internacional implica una serie de mínimos que se agrupan bajo una lógica equilibrada, en donde está el desarrollo institucional, el desarrollo económico sustentable, el desarrollo social incluyente y el desarrollo ambiental sostenible. Y bajo esos cuatro aspectos, 39 elementos específicos mínimos que cualquier ciudad en el mundo debería tener contemplado y observando. En ese sentido, precisa de manera muy clara las tareas de un gobierno. Y desde luego, desde el punto de vista de la intendencia, en primer lugar. Pero la parte del Consejo Deliberante viene a añadirle un elemento muy importante. Y esta tiene que ver justamente porque no nada más hacen leyes los Consejos Deliberantes, que esa es ya una tarea, sino que representan ciudadanía. Y ese tema de representación de ciudadanía tendría que llevar a los Consejos Deliberantes a que sean los intérpretes más cercanos de lo que la población requiere. Sí, eso les inspira a hacer leyes. Pero no nada más hacen eso. Son también contrapartes del Ejecutivo y aprueban presupuestos. Entonces, el seguimiento del desempeño público debería ser una tarea muy importante que los parlamentos deberían de seguir. La oportunidad que tenemos aquí en Salta de estar trabajando en estos días es justamente revisar como el propósito esencial de lo que significa un Consejo Deliberante. Y esto, porque al tener que resolver una norma ISO al respecto, pues nos lleva a repensarnos un poco bajo esta lógica. Justo hace un momento estaba comenzando con el presidente del Consejo Deliberante de San Juan y tuvimos esta reunión en la zona del Noreste hace cuatro meses aproximadamente y me decía que habían estado avanzando muchísimo y repensándose a sí mismos bajo esta lógica. Porque una es que usted llegue y diga, ¿qué puedo hacer? Y entonces empieza usted a ocurrirsele, ¿qué debe de hacer? O vea la ley y entonces empiece uno a ver qué función le toca a uno como presidente del Consejo, como consejero o como concejal. Pero aquí no es nada más eso. Aquí hay una plataforma de cosas básicas que no pueden dejar de contemplarse. Y estos 39 asuntos tienen que ver con un montón de documentos de Naciones Unidas que se expresan en estas 39 cosas. ¡Gracias!